Vamos a ver a Yoyo Jacenteno, que vayan un poquito más allá y descubran en San Juan de Lurigancho qué opciones de diversión teníamos. Y nos trajeron varios parques de diversiones, así que vamos a ver la nota. Gran variedad de juegos muy cerca de ti. ¡Ay! ¡Joderísima! Ha venido con mi niña para que ella se divierta. ¡Mírenla! Está divirtiéndose. Acondicionado con lo último de la tecnología para vivir una experiencia de otra dimensión. Ha sido súper divertido, súper entretenido, un poco de movimiento ahí como para activarse y está chévere, está chévere. En estos mágicos lugares sacaban las excusas para divertirte a lo grande. Contenta porque estoy con mi nietecito acompañando y es volver a ser mamá, ¿no? Sol, diversión, alegría. Caliente sus motores y acompáñanos a este recorrido lleno de colores. Y descubre el otro lado del distrito más poblado de Lima. Esta mañana en Reporte Semanal, los parques de atracciones más impresionantes de San Juan de Lurigancho. Para experimentar todas estas hermosas emociones en familia, es necesario realizar un breve recorrido. Con cualquier medio de transporte, la ruta es la misma. Y consiste en ir por toda la avenida Próceres de Independencia. Y en menos de una hora, llegarás a un enorme lugar. Con... Más de 50 juegos, 3 canchas deportivas y una laguna constituyen un fantástico lugar. ¡Legua! ¡Qué divertido! Corriendo, saltando, navegando sobre el agua o a bordo de un tren. No importa cómo, de igual forma te faltará tiempo para conocer todo lo que Play Park tiene para ofrecerte. Bonito el lugar, la verdad que hay variedad de juegos y se puede notar que los niños se divierten mucho y la pasan muy bonito. Con estacionamiento gratuito y para todas las edades. En ese gigantesco parque de diversiones, que desde lo alto se asemeja a un Disney World limeño, encontrarás cientos de razones para no querer salir jamás. Siempre vengo todos los fines de semana con mi bebé a pasear los juegos. Y bueno, él lo disfruta más. Y bueno, en este trencito ambos podemos disfrutar. Play Park es un parque temático y de diversiones que se encuentra ubicado aquí en San Juan del Urigancho, en el corazón aquí de esta enorme ciudad, que es la más poblada aquí en el Perú y también en Sudamérica, donde podemos encontrar una diversidad de juegos para la familia. Aquí la familia tiene una experiencia maravillosa de poder encontrarse dentro de un ambiente seguro, en el cual puede desarrollar su recreación, puede desarrollar el aprendizaje. ¡Hola amiguitos! Desde toboganes inflables hasta camas saltarinas. La diversidad de sus atracciones han hecho de San Juan del Urigancho un destino imperdible para el entretenimiento. Esta propuesta es justamente para que las familias puedan encontrar aquí un espacio seguro, donde se puedan desarrollar la recreación. Siempre estamos nosotros brindando esta posibilidad de una forma adecuada, económica también para la familia, porque los juegos, por ejemplo, tienen un valor de 3 soles, 4 soles. Es muy económico, la familia aquí encuentra, además, también el ingreso al parque es gratis. Hay juegos que son gratuitos también, y también hay juegos que también tienen costo, pero justamente es porque necesitamos tener un personal que permanentemente esté haciendo mantenimiento, limpieza. Son juegos muy seguros para la familia y para que los niños puedan sentirse muy a gusto en un espacio que está desarrollado pensando justamente a obtener los primeros niveles de parque. Además de la cancha deportiva y de paseos en bote sobre piscina, los más pequeños del hogar van a poder disfrutar de un juego único en el Perú, con ustedes, Rolex. Con capacidad para tres niños o una persona adulta, en este novedoso juego podrás correr dentro de una burbuja llena de colores, cual roedor. Y si de animalitos hablamos, en la granja encontrarás decenas de ellos. Ahora nos encontramos aquí en la granja de los animales, Play Park, donde tenemos una variedad de especies acá que están criados, bueno, con la intención de que los niños o las familias puedan venir aquí a tener su contacto con la naturaleza, con los animales. La primera vez que se suba un caballo. De la misma manera en que la pequeña Tiffany disfruta montada en este hermoso caballo. Unas calles más adelante son decenas los niños que se sorprenden al estar sobre el carrusel más grande del Perú, ubicado en otro encantador lugar, llamado Diverticenter. Somos una empresa con más de 40 años de experiencia en el mercado. Queremos brindar experiencias y momentos de felicidad a todas las familias peruanas. Tenemos más de 50 juegos en los cuales resaltan los videojuegos. Tenemos para los más pequeños las atracciones como el trancito, el carrusel de caballos que es el más grande de todo el Perú, que consta de dos pisos. También tenemos la experiencia de Laser Quest, que es una batalla espacial llena de adrenalina. Y por supuesto los clásicos carrochocones. ¡Acabar! No hay muchos lugares en el distrito como para venir a despejarse, entonces siempre es bueno que hayan alternativas como esta para compartir un momento en familia. Es muy divertido, la verdad, ¿no? Estaba pasándolo feliz con mi hijito. Un día de su descanso, los sábados, los domingos, ¿no? Bueno, mayormente con mis chiquitos salgo ahí por las barras, más que todo por él, ¿no? Porque se siente feliz y contento. Siempre como buen mamá lo hacemos con los hijos. Entre los 50 juegos que existen en Diverticenter, hay uno que te hará sentir la adrenalina desde adentro. Con ustedes, Extreme Cine 7D. Bueno, les cuento que se trata de una sala completamente oscura, equipada con asientos con movimiento y, por supuesto, lentes 3D que darán vivir cientos de experiencias, desde estar al interior de un barco pirata o incluso caerte de una montaña rusa. No desaproveches la oportunidad. San Juan del Urigancho te espera para que disfrutes de estos dos hermosos lugares al aire libre y con la mejor compañía, la familia. Y quiero hacerles ahora una mención importante. Como ustedes saben, el cáncer es la primera causa de muerte en el Perú. Sin embargo, este futuro se puede cambiar con el apoyo de todos nosotros. Desde el 4 de mayo hasta el 4 de junio, tú también podrás ayudar a miles de peruanos a detectar el cáncer con un chequeo oportuno, detonando en la colecta pública 2022 de la Liga contra el Cáncer a través de Yape, Plin o ingresando a la web cambiemoselfuturodelcáncer.com Y recuerda que juntos podemos cambiar el futuro del cáncer en el Perú. Con esta mención nos vamos a una pausa y volvemos. Latina Noticias